Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo videomapa del canal y hoy estamos en el mapa de chalet, madre mía, esa peña que la verdad es que si no me llego a dar cuenta, ya empezamos mal, eh, pero bueno, lo he dicho, estamos en el mapa de chalet, estamos con sledge y vamos a ver que podemos hacer, en este caso están en cocina, vamos a darle caña, hay que llevar cuidado con arriba, con las ventanas de arriba y let's fucking go, que tal, como estáis señores, todo bien, todo mal, todo perfecto, Pues nice, ¿no? Pues yo que me ha de grole, para que no, ya va, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, jesucristo y a este hombre, tú, la mano, que rápido empieza, vamos para arriba, vas a hacer estragón por arriba, ¿por qué me dispara este hombre? Vale, a ver, arriba no veo nadie, arriba no veo nadie, a ver, máster está limpio, vale, tenemos a un poco aquí, pues la jugamos, El arma está en el trofeo, vale, pues, este hombre, ¿dónde se ha ido? Abajo, ¿no? Vale, lo ha matado el pavo este, vale, nice, vale, pues dice que está en trofeo, El ultimo donde esta amigo Vale, me tiro Supongo que estará el trofeo No se que me ha dicho el pavo este Toma pues muerto Toma vuelvan amigo Para que vuelva Vamos allá Ostia que tirito le hemos metido A Godly La ostia pero bueno que tal gente Como esta es un dia mas por el canal Let's fucking go No estaré en casa pero Tener días en el canal Ahora mismo estaré con la familia Un poquito Disfrutando un poco La verdad es que estos meses También te digo que Pues eso Estar en casa dos meses Tres meses Pues la verdad es que como digo Resulta un poquito complicado a veces Entonces pues eso Vamos a estar con la familia Unos dos días o así Sábado y domingo Así que nada Lo he dicho Tendré videos preparados De todas formas Mínimo tres Al día Es impresionante Y nada Voy a beber un poquito de agua Porque si no me muero Y que le deis un me gusta Una suscripción Activa la camionita Y yo que me quedo sin aire Vamos allá ¿Qué he hecho? A ver podemos puchar por atrás Pero bueno Tenemos cero Tenemos maverick Yo creo que Lo mejor de todo aquí Es pusear por adelante Yo la verdad es que Firmo pusear por adelante Porque Por delante ¿Cómo se dice? ¿Por adelante O por delante? Por delante Es que yo Ya sabes Murcianos y tal De pueblo encima Pues eso Vamos a pusear por delante Tío Ahora Soy letrasado Vamos a pusear por garaje Y ya está Tío Joder No sé hablar Colgado Vamos allá Vamos a llevar Con los spams Aquí, aquí, aquí Que ya ni me acuerdo El mapa Vale Vamos a llevar Con los spams De nuevo Que buena Jesucristo Salma Vale A ver ¿Dónde va a abrir esto? Vale Muerto No, pero amigo ¿Qué haces? ¿What? ¿Qué hace el colega este? No sé qué ha hecho Pero bueno La verdad es que está complicada ¿Pero qué quiere? ¿Lomper eso? ¿Para qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Lomper eso? ¿Para qué quiere? ¿Para qué? Dice que vayamos a pusear por atrás Pero vamos Que yo te digo una cosa Que no sé qué quería hacer Que ya rompé el bandit No entiendo el por qué Pero bueno Somos dos Los otros están puseando por atrás Así que está nice ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ha pasado por delante El Paz ¡No! ha pasado el cochecito no lo ha visto hostia no lo ha visto el pavo sabes ha pasado, claro se pensaba que estaba en Minos porque estaba disparando encima pues yo que se el pavo se habrá pensado que estaba en Minos cuando estaba ahí en la puta esquina el pavo ahí aguantando, nice me gusta, partidas fáciles gondas fáciles, nice que buena señores, joder así si eh, partidas fáciles yo se que a vosotros también os molan estas partidas así que podéis estar dejando un me gusta y vamos allá let's go, eh que por cierto estamos a nada, bueno habremos llegado ya cuando este video se publique si, si eh que es que estamos a nada de los 26.000 suscriptores señores así que darle ahí, darle al botón, al botón al botón, al botón al botón hostia perdón, perdón, ahorita más pero es que me emociono, o sea pues eso al botón de eso que he hecho gratis, todo eso ya sabéis gratis tal, bien bien está en cocina ¿no? vale vamos a irle por arriba vamos a irle por arriba vamos a limpiar ¿por qué siempre tengo yo el de Fischer, tío? nunca lo entenderé pero bueno lo he dicho vamos por arriba y le damos caña a lo que es el Genshit vamos a seguir eso es un alivio pues imaginais que me llevo al pavo disparando así sería el mejor tiro de medio bueno me ha tirado uno por la hatch no y me la pega, tío es un hatch ay, que la IQ se ha subido vale, es un garage, guys be careful garage yeah yeah eh, ya with the Fischer eh me pensaba que estaba la IQ abajo y que me iba a ayudar pero parece ser que no parece ser que no parece ser que no este pavo que habla muchísimo me gusta que sean comunicativos y sinceramente nosotros que hemos palmado ahí sí que lógicamente tengo que palmar alguna no sé que esto lleva a la decisión es muy difícil y son wow, wow, wow se le es en algo negativo está en nuestras manos smoke, smoke is a hatch eh, abju, herman tío, ¿por qué intento hablar? Vick Florester ¿por qué intento hablar inglés, tío? no tengo ni puta idea hablar inglés ¡Ah! hermano no sé por qué hablo inglés solo letra zapa sí, tío y son de abeldo eh, Fermat ¿cómo se dice en frente tuyo, tío? hay que recuperar el Fedax según sabía que iba a estar ahí solo queda un atacante vivo madre del señor buena, tú menos mal, tú escuchame ¿de dónde eres? España, man Pablo España, diga algo es maravilloso hola, amigo oh, sí hola, amigo jajaja 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 joder que es portugués el pavo esto que no sé pero bueno, que eso que intento hablar español intento hablar bueno, español también soy un puto rostras hablando también te digo pero bueno que intento hablar inglés os lo juro pagaría mucho, tío es que soy un gandul, hermano soy un puto gandul no fíjate que tengo colegas, eh juego con colegas que saben inglés que hablan inglés y fíjate que si yo quiero aprendo inglés, ¿sabes? me da una pereza, señor se aprende un nuevo idioma, tío es como uff es muy XD, ¿sabes? pero bueno, es lo que hay no sé es lo que hay envidio 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 a la gente que sabe muy bien inglés muy en serio envidio, pero envidia buena, ¿sabes? no envidia de de hate máximo me cago en tu puta madre, amigo envidia, ¿sabes? no, no no, joder porque digo, hostia cabrón me dan muchos chavales por eso me estaré viendo muchos de vosotros tendréis, vamos 16, 14, 15 16 años y sabréis inglés de puta madre pues a mí me da una envidia eso que te cagas pero lo digo siempre digo lo mismo por el simple hecho que yo me junto con gente inglesa ¿sabes? yo me junto con gente que colegas míos que yo que sé, ¿sabes? son ingleses ¿sabes? yo sé entran a jugar un chaval que es inglés un puto y no tiene ni puta idea de español ¿sabes? y como me comunico yo con él ¿sabes? es como muy XD pero bueno es muy XD pero es lo que hay es lo que hay señores es lo que hay soy un puto retrasado que no quiere aprender un nuevo idioma las cosas como son vale vale pues nos vamos a sacar el puto aquí está todo el puto a mí te iba también te iba yo tenemos uno ahí bueno un garage dock fin un aquí está un ¡Estoy en el cara! Ah, tenemos solo un naceo Tenemos uno de naceo ya Y otro en garaje Me gusta señores, pues nada, que deciros Un placer como siempre Gracias a todos por el apoyo, gracias a todos los que estás ahí Día tras día Y nada, que os quiero un montón, buena mocha le hemos metido a esa finca GG Que grande lo queréis, claro que sí Nos vemos gente, un placer, adiós